10 barrios ubicados en la margen derecha del río Guatapurí lanzan un SOS a los entes de control del municipio de Valledupar por el alto grado de contaminación ambiental que están causando los hornos artesanales para la elaboración del carbón artesanal, mataderos clandestinos y ahora la invasión de los gaviones del afluente con la construcción de cambuches por parte de migrantes que se han instalado en la zona. La denuncia fue escuchada por la Contraloría Municipal de Valledupar y al lugar se trasladó una comisión integrada además por la policía, el ejército y la alcaldía municipal para verificar la situación. Al respecto, Mariflor Teherán Pueyo, Contralora Municipal de Valledupar, informó que la denuncia fue recibida por miembros de la Comuna 1, quienes alertaron sobre la presencia de indígenas yucpa en la margen derecha del río Guatapurí, quienes se dedican a la quema de leña y basura en hornos para hacer carbón. Asimismo, denunció la existencia de un matadero clandestino que genera contaminación al río y el vertimiento de aguas residuales a esta fuente hídrica. Informó, lo que buscamos con esta visita es verificar los hechos denunciados para establecer los mecanismos pertinentes a la problemática ambiental que se viene presentando en las comunas 1, 2 y 3 de Valledupar, los cuales representan un detrimento patrimonial natural del municipio, dijo Teherán Pueyo. El denunciante solicita ante el ente de control la solución rápida a esta problemática ambiental que genera el humo producido por las quemas que realizan los indígenas en sus hornos para producción de carbón, el cual se extiende por gran parte de la ciudad. Asimismo, busca a través de este mecanismo la creación de directrices que den solución al problema de alcantarillado y al tratamiento de aguas residuales.